Bueno, pues esto ya es la última sesión, la de repaso y ejercicios finales. Y bueno, solo recordaros un poco por encima este breve resumen en el que vemos los conceptos que hemos estado viendo a lo largo de este tema. Todas cuestiones de porcentajes, cómo se calculan, cómo podemos hacer las fracciones aquellas que era un 22% es lo mismo que 22 partido entre 100, es lo mismo que decir 0,22 y multiplicarlo por el número que queremos calcular cuánto es el porcentaje. ¿Vale? También cómo trabajaban los aumentos y disminuciones, que era eso de si yo a algo le quiero restar el 10%, será lo mismo que calcular el 100% menos el 10, o sea, el 90% del artículo que quiero calcular. Luego, cómo trabajábamos el tema de porcentajes encadenados, como si de algo que nos hicieran, aquí hablamos del tema de los descuentos acumulados, creo recordar que hicimos algo de un cheque que nos llegaba al móvil o algo de eso, y bueno, pues si en una tienda te hacen el 20% porque es rebaja, y luego te hacen el 10% porque eres socio, pues será lo mismo que multiplicar el valor por 0,2 por 0,1, y ese será el descuento. ¿Vale? Será la cantidad que hay que restarle al precio. Que lo podría haber hecho al revés. Podría haber calculado el precio final, que sería n por cuánto queda hasta el 100%, 0,8, por cuánto queda hasta el 100%, 0,9. ¿Vale? Bueno, y ya por último, pues, el tema es recordar siempre lo de carrete partido de 100, que nos vale para calcular el interés simple. Incluso podemos utilizar esa fórmula para calcular secuencialmente el interés compuesto. La única diferencia es que la fórmula del interés compuesto me permite saber directamente en qué ciclo, en cuántos años o en cuántos meses quiero calcular la cantidad del beneficio, por ejemplo, del interés en este caso. Acordaros que el número de meses para el que lo quería calcular o el número de años se expresaba aquí, en la T, en la potencia. ¿Vale? Bueno, y ya por último, pues, vamos a hacer una serie de ejercicios de repaso que nos van a valer a modo de visualización de todo lo que hemos aprendido. Y si vemos que hay algo que no tenemos muy bien, pues, podemos echar la vista atrás y ir al vídeo en cuestión donde explicamos esa parte. Bueno, pues, de la parte de autoevaluación, vamos a hacer los ejercicios. Dos, 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 idlos parando, si queréis, vais pausando el vídeo y lo vais haciendo. Y cuatro, de momento, podéis pausar ahí. Haremos también el seis. El ocho y el diez. El doce. Este, incluso, si queréis utilizar Excel para hacerlo, pues, también puede ser un ocio. El doce. El doce. Y el doce. Y por último, el doce. Pues, nada, ya sabéis, como siempre, cualquier duda, cualquier problema que podáis tener lo dejáis en los comentarios o a través de la plataforma y estamos en contacto. Y para asegurarnos, ya sabéis.